¡Buenas tardes! Mi... ¿Qué es eso? Ecuador del alma. Bienvenidos. Se siente la fiesta del mundial. Y es aquí, donde algunos poetas tienen una rosa en la boca y los pantalones abajo con tremendas garotas. ¿Qué es eso, por favor? Nuestro invitado del día de hoy es un invitado especial. Tuve que hacer una llamada extrasensorial y lo tenemos en carne y hueso. ¡Veamos la siguiente nota! ¡Reynaldo Ruega! El hombre que nos clasificó a nuestro tercer mundial. Que acostumbra a trabajar haciendo circular el balón. ¡Ya sé que sus jugadores trabajen con la frente en alto! Como debe de ser, con orgullo propio. Reinaldo Ruega estudia los partidos incansablemente día y noche. Y él sabe cómo enfrentar los partidos que ahora se vienen. Y ahí va, silbando bajito, pateando tachos. ¡Reynaldo Ruega! ¡Vamos con todo! ¡Mi ecuador del alma! ¡Atenti! ¡Mi ecuador del alma! Y buenas noches al profe Ruega. Espero que haya recibido esta invitación con toda la formulación y la gratificación que los televidentes, aquellos que están atrás de aquel aparato cuadrado, que emite las imágenes y los sonidos a través de las ondas gersianas. ¿Qué es eso? Televisión. Le queremos hacer una pregunta. Abrimos el signo de interrogación. Cuéntenos. ¿Alguna experiencia espiritual? ¿Aquello que se asemeja a la física cuántica de alguna estadística que nos ofrece la matemática de la temática? Espero su expresión. Ya tengo que hablar. Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy agradecido. Nosotros somos muy agradecidos con la selección. La selección está agradecida con nosotros, con el equipo, con el equipo técnico. Pero bueno, pues le quiero decir una cosa. Agradecido de estar aquí en este programa. La verdad, agradecido por la entrevista, agradecido por la invitación, agradecido por la puerta que nos abrieron afuera. Agradecido porque nos dejaron parquear con tranquilidad. Pero le quiero decir una cosa. Lo que pasa es que no le entiendo la pregunta. Si yo la puedo repetir. ¡Paro, por favor! La gratificación más grande y espiritual es aquella de que yo pueda evocar para luego clonar las palabras del pasado que van galopando en el tiempo dentro de mi pensamiento para abrir no un signo de admiración, sino un signo de interrogación. ¿Qué es eso? Repetir la pregunta. Cuéntenos. ¿Alguna experiencia espiritual donde se asemeja a la física cuántica de alguna estadística de la matemática de la temática? Responda. Oh, como les decía, agradecido. De verdad, agradecido con el equipo, agradecido con la hinchada, pues agradecido con todos los convocados que tenemos ahora, pero, pero verdad, este, es que no le entiendo la pregunta, no le entiendo la pregunta, entonces es que no le entiendo. ¡Pero por favor! ¡Se me caga el alma al piso! Oiga, este, se lanza muy bien, se lanza muy bien el alma, se lanza mucho mejor que Manguera, habría que, habría que, estás convocada, mijo, estás convocada. Por aclarar que Manguera sí se lanza muy mal y siempre tenemos ese problema ahí con, se le escapa de las manos, es un problema. Pero déjala, que ya regresa, ya regresa. Ha regresado, como aquel hijo pródigo que se va de su madre y le dice, madre, prepara mis cosas porque tengo que partir a buscar nuevas fortunas aunque me cueste salir. ¿Qué es eso? Serenata al día de la madre. Y ahora sí, cuéntenos, le puedo hacer una pregunta, abro signo de interrogación, ¿qué pasa con Honduras? La verdad es que, la verdad es que usted, Honduras, Honduras, Hondurísima sus palabras, aunque usted ve el recuerdo de una tierra que es en la que nosotros, todo el equipo, el equipo técnico, pues nosotros estamos agradecidos con Honduras y Honduras está agradecida con nosotros, yo tengo la nacionalidad hondureña también porque Honduras fue un país que se portó muy a la altura con nosotros y nosotros tenemos... ¿Qué es eso, por favor? Me refiero a Honduras, el partido Honduras con Ecuador. Ah, el partido con Honduras, agradecidos, agradecidísimos de jugar con Honduras y Honduras agradecidísimos de jugar con nosotros, agradecidos de poder ver todos los partidos. ¿Sabes qué? Abro signo de interrogación y le pregunto, ¿cuál es el mejor partido? El de mi esposa, el de mi esposa porque yo soy un hombre muy fiel, pues le mando un saludo a mi esposa, ese es el mejor partido para mí porque yo realmente aquí he visto otros partidos, pero no, yo me quedo con el de mi esposa. Por favor, me refiero a los partidos del mundial. Ah, los partidos del mundial, todos agradecidos, agradecidos todos de poder ver esos partidos del mundial, ver hasta la final, ver todos los partidos. Es el partido que le gusta. Bien, ahora, le quiero hacer una pregunta, ¿cuánto le devengan a los jugadores en este mundial? Bueno, nuestros jugadores son muy agradecidos, no son nada negativos, entonces, a ellos no les gusta la venganza, siempre están agradecidos con la convocación, agradecidos con el público, agradecidos con todas las personas que los quieren, que a veces les gritan cosas, les ponen cosas en el Twitter también porque, bueno, el chá también, mucha pasión, Ecuador tiene mucha pasión, ese es el problema también. ¿Qué es eso, por favor? Ahora sí se me cae el alma al pis. Oiga, pero su alma se desmaya mucho más seguido que Pedro Quiñones, porque Pedro Quiñones siempre se está desmayando, por eso es que no lo hemos convocado, porque para qué vamos a llevar, qué problema, Brasil está desmayando todo el tiempo. Sí, pero ya va a volver, ya va. Tiene buen pique, tiene muy buen pique. Por favor, un cuerpo sin alma es un cuerpo inerte, por eso, si mi alma salió corriendo, yo tengo en este momento que correr acabando el programa, se cierra el telón. Por favor, le falta aceite líquido que pueda mover a todo el telón. Hasta siempre, mi Ecuador del alma. Vivos, vivos, estamos vivos. Vivos empezó.